Es que cheitos, como muchos de ustedes saben, hay gente que bota basura por donde pasa sin importarle si daña el medio ambiente Así que hoy con mis hermanos vamos a salir un kilómetro a juntar toda la basura que podamos Para que nuestras calles permanezcan limpias y hagamos algo por el medio ambiente Así que empecemos que tenemos mucho por hacer ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar a limpiar nuestra finca, hace ocho días la habíamos limpiado Entonces, vamos a ver cuánta basura nos han botado durante este tiempo Solo llevamos unos minutos a juntar basura y ya estamos preocupados de la cantidad de basura que estamos recogiendo Como ustedes pueden ver hay muchísima basura y todavía nos falta muchísimo Ahora empezaré a juntar en alcantarillas Como pueden ver es los lugares que la gente usa más como basureros Y donde pueden llegar a causar problemas ambientales grandísimos Como pueden ver esta alcantarilla está repleta de basura Así que empezaré ahora mismo Toda esta basura la encontré entre el paso de nuestro ganado Es algo muy malo ya que si una vaquita se come un papel de estos le puede causar la muerte Después de dos horas hemos adjuntado todas estas horas Nuestra finca quedó limpia Ahora vamos a proceder a empacarla Ahora es tiempo de salir a la calle y caminar un kilómetro Y a juntar toda la basura que podamos Así que empecemos ¡Vamos! Paisanos les quería mostrar esta partecita Pues mire como pueden ver acá encontramos una cachucha, unos pantalones, una escoba y muchas más cosas Esto nos lo están botando los carros que pasan por acá La verdad no nos gusta que hagan este daño al campo Hasta ahora llevamos como unos 200 metros de camino adjuntando la basura Paramos en este arbusto porque vemos que hay bastantes chiqueras adjuntas Entonces les contamos que está haciendo un sol Tengo acaloradas mis costillas De repente se ve que va a venir un palo de agua Así que no nos queda mucho tiempo Y sabemos que no podemos parar ni 5 minutos a echarnos una gasa Cuéntales un cuento Nosotros pensamos que no había tanta basura pero en realidad hay muchísima basura Hemos estado mucho tiempo adjuntando y estamos muy sorprendidos Escachaditos, les contamos que ya vamos subiendo media hora de camino Miren mis piernas están anchas Y bueno, encontramos esta matica Les contamos que esta matica Cuando usted tiene mal de ojos O sea que le duelen los ojos No los puede casi abrir Usted viene al otro día Y la mata en el puro sereno Coge las florecitas Y se las pone en los ojos de una Los alivia de una Una mata muy bonita y muy medicinal Escachaditos, les contamos que ya completamos más de 2 horas adjuntando toda la basura Bueno, lo que yo les quiero decir es que estamos súper felices De haber usado este tiempo libre que teníamos Para poder ayudar a nuestro medio ambiente A hacer que las Que ustedes cuando pasen por estas calles Las vean limpias, sin papeles Y lo más importante que les voy a mostrar es Miren el campo con estas maticas Con todas estas flores de bonito que se ve Se ve muy limpio Este video lo hicimos con el fin De que mucha gente tome conciencia De que no hay que botar papeles De que es más fácil Usted coger el papel Guárdáselo en un bolsillo Y llévalo para reciclarlo Esta colaboración es con los Escachaditos y el campo Aunque no nos paga nada Lo hicimos con mucho amor Bueno, Escachaditos Les contamos que hasta acá Bueno, es la meta Yo pongo que Que es ir a cumplirnos ¿Usted cree que así Ya completamos el kilómetro? Yo también Aunque estamos muy cansados Lo hicimos con mucho amor Bueno Les contamos que nos tomamos Tres horas Solo para limpiar completamente La vía Pero estamos orgullosos Así que les vamos a ir a contar Cómo fue nuestra experiencia Bueno, don doctor Yo quiero que usted le cuente A los paisanitos Cómo fue su experiencia Cómo se siente usted ¿Cuántos años tiene? Bueno, a la edad tan corta Que usted tiene Estar haciendo algo tan bueno Por su propia tierra Pues esto Hace mucho tiempo Que quería hacer este experimento Es como un experimento social Pero hoy me sentí muy feliz Porque era un sueño que tenía Y hasta hoy lo cumplí Y siento muy feliz con la sociedad Por poner mi granito de arena De hecho yo me siento muy orgulloso De él Porque él siempre lo hace así Desde hace mucho tiempo Nos decía Que quería hacer videitos así Y que sí Que deberíamos empezar A hacer como una campaña Para que con los vecinos Poner letreros Y hacer Respetar el campo ¿Sí? Porque es que mucha gente Quiere como coger el campo A botar papeles Porque piensa que son fincas grandes Y la verdad Eso tiene mucho Mucho daño Para nosotros mismos Bueno, Julián Yo les cuento A ustedes también Que yo me siento Muy bueno Por lo que estamos haciendo También espero Que este mensaje Lo pueda Tomar mucha gente Del campo Y de todos lados Cuidar nuestro medio ambiente Y tratar de De no usar más De lo necesario Julián ¿Cómo fue su experiencia hoy? Me siento súper bien De haber tomado Esta iniciativa De hacer un video Compartirlo con ustedes De haber ayudado al medio ambiente Bueno Como dice mi hermano Por ejemplo Debemos ser más conscientes Porque lanzar un papelito Puede durar hasta 500 años Una botella de vidrio Puede durar O sea 4000 años En desaparecer Y usted El problema es que Se llega a partir Uno va pisando Y se corta una pata Y eso ha pasado Sí entonces Pues entre todos Pongamos un granito de arena Para hacer este mundo mejor Que pues las plantas Nosotros necesitamos las plantas Sí Nosotros dependemos de las plantas No las plantas de nosotros Entonces escachaditos Danos un me gusta Por favor Escríbanos en los comentarios Que tipo de videos Les gustaría que hiciéramos Que yo diría Los estamos leyendo todos Así que escachaditos Gracias Y que viva el campo Que viva Y que viva el campo Gracias